el objetivo lo lograron los peruanos que cerraron la frontera exactamente el objetivo político estratégico y obviamente considero que fue el triunfo peruano porque como lo dije al inicio de esta entrevista es que el Perú consiguió el objetivo político estratégico de la guerra hola que tal bienvenidos como están como se sabe en un programa televisivo un ex integrante de las fuerzas armadas ecuatorianas dio una entrevista a un medio de comunicación en Ecuador y es que rememoraron la última guerra que hubo entre el ejército peruano y el ejército ecuatoriano donde el representante ecuatoriano mencionaba que Ecuador en ese entonces buscaba delimitar los territorios y que toda la selva amazónica fuera para Ecuador mientras que Perú buscaba también marcar la frontera entre ambos países y al final según el análisis de este ecuatoriano Perú ganó la guerra porque se prevalecieron los pedidos de Perú pero escuchemos un poco más y hagamos un análisis tenemos una frontera no cerrada y ahí el objetivo estratégico por parte del Perú era cerrar la frontera y el objetivo estratégico por parte del Ecuador era mantener una herida abierta considerada como una doctrina de un presidente a fin de acceder a un nuevo convenio y obviamente llegar a la aspiración política estratégica de ser ribereño de la mayoría el objetivo lo lograron los peruanos que cerraron la frontera exactamente el objetivo político estratégico y obviamente considero que fue el triunfo peruano porque como lo dije al inicio de esta entrevista es que el Perú consiguió el objetivo político estratégico de la guerra y hagamos una frontera no cerrada y ahí el objetivo estratégico por parte del Perú era cerrar la frontera y el objetivo estratégico por parte del Ecuador era mantener una herida abierta considerada como una doctrina de un presidente a fin de acceder a un nuevo convenio y obviamente llegar a la aspiración política estratégica de ser ribereño de la mayoría el objetivo lo lograron los peruanos que cerraron la frontera exactamente el objetivo político estratégico y obviamente considero que fue el triunfo peruano porque como lo dije al inicio de esta entrevista es que el Perú consiguió el objetivo político estratégico de la guerra luego de escuchar lo que dijo este representante ecuatoriano sobre la guerra entre Perú y Ecuador recordemos que en ese año Perú estaba buscando limitar el territorio con Ecuador definitivamente pero Ecuador reclamaba parte de la selva amazónica que al día de hoy es Loreto una de las regiones de la selva peruana luego del conflicto muchas militares y autoridades ecuatorianas pensaron que ganaron la guerra pero perdieron el escritorio y es que según los códigos de guerra y lo que se establece en los conflictos internacionales gana la guerra el que prevalece con sus condiciones y es que Perú quería delimitar el territorio con Ecuador y consiguió y lo consiguió ya que pudo limitar la frontera con Ecuador e hizo restar que toda la selva peruana mejor dicho el departamento de Loreto sea parte de Perú por lo que al final de cuentas el único ganador de esta guerra fue Perú aunque los ecuatorianos mencionan que la guerra la ganó Ecuador según ellos la mayoría de bajas en combate la tuvieron los peruanos por lo que Ecuador notablemente ganó la guerra y los peruanos perdieron a mesa pero así como pudimos escuchar el análisis que hizo este representante ecuatoriano que también estuvo en esos años en este conflicto que dicho sea de paso no fue una guerra sino fue un conflicto regional ya que no abarco total solo un conflicto a nivel regional Perú ganó la guerra porque puso sus condiciones aparte de eso no solo fue la primera vez que se había enfrentado Ecuador sino en anteriores ocasiones ya lo había hecho la primera vez fue en 1941 cuando Perú invadió totalmente Ecuador y hasta pudo apoderarse de todo Ecuador y formarlo parte del Perú pero Perú es un país solidario e hizo que Ecuador mantenga sus posiciones y siga siendo un país soberano pero luego de escuchar todo esto lo que dijo este mismo ecuatoriano representante ecuatoriano me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios sobre las diferentes declaraciones de otros periodistas militares y hasta ex soldados que dicen que ganaron la guerra a Perú deja tus impresiones en la cajita de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!